¡Suscríbete al canal! Así de simple. La cosa es que nos habíamos quedado en un punto bastante interesante porque ese momento en el que yo en la sesión anterior o en el vídeo anterior dije, uy mira si sale nuestra compañera en la portada, que poquito va a durar. Tenía razón, o sea fue llegar a este sitio nuevo la primera noche y ya nuestra compañera ya no está. Entonces ahora pues estamos en la misión de buscarla y esas cosas. Entonces bueno, voy a ir cambiando por aquí. Bien, metiendo aquí libro o... recordemos pues eso, que habíamos encontrado la palabra orden, que también sabíamos que cuando llegáramos al estudio del Fiesta no sé qué, no apunten el nombre entero, teníamos que restarle 30 al número en el que estábamos para encontrar los túneles secretos y que para encontrar cierto número en algún momento había que contar primero el número de estrellas, luego el número de soles y luego el número de lunas. Eso es todo lo que teníamos. Así que bueno, vamos a ir empezando, nos quedamos en el número 24, así que ahí vamos. De vuelta a palacio pides audiencia con el rey. Tras una larga espera en uno de los salones, eres convocado ante el monarca, que ha terminado la reunión con sus consejeros. Entras en la cámara, donde el rey te recibe en compañía del capitán Pendrys. Nada más verte, el monarca te informa de que no hay noticias de Miriel, sin que nadie sepa qué puede haberle sucedido a la muchacha. Algo me dice que es cosa del Pendrys, tío, no sé por qué, no sé por qué, me está cayendo muy mal ese tío. No pienso dejar este lugar hasta dar con ella, dices con determinación. Lo comprendo y te ayudaremos en cuanto podamos. Así te doar. Mis hombres han sido informados, corroboró a Pendrys. Todos los caballeros de Radon tienen órdenes de alertar ante cualquier suceso extraño. Agradece sus palabras si estás a punto de retirarte cuando un criado entra en el salón seguido de tres caballeros. Mi rey, mi capitán, saluda al soldado, lloviándote y dirigiéndose al monarca y a Pendrys. Ha llegado un explorador con noticias del este. Igual si bajo aquí en vez de en la otra. ¿Por qué no...? Ahora. Vale. ¿Qué sucede ahora? Pregunta Edoa resoplando con gesto hastiado. Un ejército enemigo se acerca desde las montañas que alas, mi señor. El señor, explica el hombre con el rostro enrojecido por la urgencia. Están apenas a dos jornadas de viaje y cruzan las tundras heladas de Liandur sin descanso. Se trata de lo que expresaron miles de ellos al parecer y se dirigen directos hacia nosotros. La noticia de la llegada del ejército enemigo se propaga como un incendio por la fortaleza. Tras la sorpresa inicial, se empieza a preparar la defensa, a la vez que se envían emisarios con premura a la capital Solac para dar la alarma y reclamar refuerzos. Como veis, no podemos acudir en ayuda de Salanest, te dice el rey tras repartir las órdenes. Debemos defender nuestro reino. Ese es el mensaje que tengo para vuestro padre. Lamento que hayáis hecho ese viaje en Balde, pero mi primera preocupación es para mi pueblo. No puedo irme sin saber qué le ha pasado a Miriel, insistes con osquedad. Haced lo que queráis, responde el monarca, aunque tened presente que cuando los ejércitos enemigos lleguen ante nuestras puertas, sería imposible cruzar sus líneas. Si os quedáis aquí, estaréis condenados a compartir nuestro destino. Dicho esto, el rey te pide que abandones sus estancias. Qué majo, ¿no? Durante la cena eres informado de que se ha declarado el toque de queda, por lo que nadie puede vagar por la fortaleza durante la noche, bajo pena de muerte para los que lo incumplan. Además, se ha doblado la vigilancia y ordenado que los soldados patrullen las murallas y el patio. Una vez en tu habitación, te acuestas esperando poder descansar algo esta noche. Uy, vale, 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 espera, que no hice los daditos. A ver, dados mismamente. Esto por aquí, eso por ahí, ahí, vale. Vale, pues un 6. Y ya veis que me sigo llamando Bernice, porque no he cerrado la sesión. Y sigo con el mismo nombre. Nada más que amanece, te asomas a la ventana para ver que el cielo gris descarga una copiosa nevada sobre el patio. Eh, hoy empezamos pronto. Sales de la habitación y buscas al rey para saber si hay noticias, pero un criado te impide el paso, argumentando que el rey está reunido. Sabes que es inútil insistir, así que te diriges hacia las puertas del palacio. Los príncipes no van a decir nada. Encima todavía hasta se van a ofender. Hombre, las princesas todavía igual, yo que sé, ¿sabes? No lo sé, es que no sé si se van a ofender o se... Porque la otra vez que interrogamos al príncipe, la verdad que yo que sé, ¿sabes? Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar y me voy a ir a ver a una de las princesas. Te diriges a la habitación de la princesa Felenia, pero una doncella te impide el paso. La princesa no se encuentra bien y guarda reposo. Te explica la muchacha que achaca la enfermedad de su señora al frío clima. Tras darle las gracias, regresas por el pasillo. Vamos a intentar a ver la hermana. Porque... no sé. No creo que tampoco me dejen verla. Pero lo voy a intentar. Subes las escaleras e indicas a una criada que deseas ver a la princesa Heracir. La muchacha te lleva hasta uno de los dormitorios, donde te hace esperar mientras pregunta a la princesa. Poco después reaparece y te invita a pasar a la cámara. Se trata de un agradable salón de suelos alfombrados, con varios sillones ante una balconada que da al patio. Una puerta lateral se abre y la princesa Heracir entra vestida con un traje de terciopelo gris que descubre sus delicados hombros. La mujer te ofrece asiento y ocupa otro de los sillones, alejado de la mortecina luz invernal que entra por la ventana. Esbozando una sonrisa de compromiso, te pregunta qué deseas. No tengo la palabra serpiente. O sea, no sé dónde se podría haber conseguido la palabra serpiente. Le voy a preguntar por Miriel. O sea, es que sí o sí te hacen acabar ahí. Llegas a las puertas de la abadía y preguntas a uno de los encapuchados por el abad a Arianán. Tras hacer una reverencia, el monje te explica que el abad se encuentra en la biblioteca y se ofrece a llevarte ante él. Sigue en silencio el religioso, escaleras arriba hasta la inmensa biblioteca del último piso, donde el abad se haya reunido con el bibliotecario, enfrascados en el estudio de libros y antiguas láminas. Nada más verte, Arianán deja sus quehaceres y se acerca para preguntar qué es lo que deseas. Tengo la habilidad de lenguajes. Puede ser muy interesante preguntar sobre las catacumbas, pero es que igual si le preguntas ya se cosca de que andas un poco mosqueado con el tema. Entonces, creo que voy a aprovechar que tengo la habilidad de lenguajes para tirar por ahí. O sea, yo creo que siempre va a venir mejor tirar por eso, yo creo. Te acercas a uno de los pergaminos que estudian los religiosos y reconoces las runas que está escrito. ¿Conoces las lenguas antiguas? Te pregunta asombrado el abad a Arianán. Asientes y explicas tu afición desde pequeño por los idiomas de otros pueblos de Valsrod. Desde el tosco dialecto de los orcos o el Bealar y otras lenguas de los días antiguos. Arianán no puede disimular su admiración al reconocerte como un estudioso y se ofrece a ayudarte lo que pueda. Guay, guay. Vale, venga. La última no la voy a preguntar, tío. Voy a preguntar por a Esir, yo creo. No sé en qué me pueda ahora mismo valer la leyenda de Esir, pero voy a preguntar. Veo que conocéis la historia de la elfa oscura que asesinó a vuestro antepasado, dice Arianán. A nosotros nos interesó mucho ese relato, ya que habla sobre los elfos oscuros, criaturas que sirvieron al rey Dios... Y sembraron el terror entre los pueblos libres. Pocos sabemos de ellos, tan solo que viven en cavernas y que no les agrada la luz del sol. Es legendario el poder que tienen para transmutarse y adoptar la apariencia de cualquiera, imitándolo a la perfección. Por los antiguos escritos que tenemos, parece ser que la única manera de revelar su verdadera forma es mediante el fuego, ya que temen a este elemento y su hechizo se rompe si entran en contacto con él. Está guay saberlo. Tras esta explicación, puedes preguntarle algo más a la voz. Elfos oscuros fuego. Por si acaso me sirve para algo. ¿Os imagináis que el guardia de la noche, este guardia del rey, el pendrive, es un elfo oscuro? O sea... Voy a preguntarle sobre las catacumbas. Es otro número que antes. Antes no era este. O sea... Voy a preguntarle sobre las catacumbas. Al preguntar sobre las catacumbas de la abadía, el abad de Arianán se muestra algo suspicaz. ¿Qué sabréis vos sobre esos subterráneos? Quien quiere. Si respondes que las catacumbas sonaron a raíz de alcantarillas. Fueron cerradas hace siglos. Vamos a hacer que fue un lugar sagrado creado por Kozke. Seguro que le mola. Veo que no sabéis de qué estáis hablando. Niega la voz y murmura que no tiene tiempo para perderlo con estupideces. Tratas de disculparte, pero es demasiado tarde y Arianán ordena que los monjes que te acompañen hasta las puertas de la abadía. Te retiras de la biblioteca y bajas escaleras seguido por los encapuchados que te llevan hasta el exterior. Vamos a hacer un poco de trampita. Porque puedo decir que fueron cerradas hace siglos. Pues yo pensé que le iba a molar, tío, que me dijeran que era un sitio religioso. 146. No voy a decir que ahora es una raíz de alcantarillas porque entonces va a sospechar. Vamos a decir que fueron cerradas hace siglos. Veo que os habéis informado sobre nuestra abadía, responde el abad con una sonrisa. Sí, en efecto, las antiguas mazmorras fueron cerradas para mantener seguros los féretros de nuestros caballeros. Por desgracia, el acceso está terminantemente prohibido y solo en ocasiones excepcionales se permite el paso a los miembros de la familia real. Hace una pausa y, tras observar que el bibliotecario no está cerca, te hace una confesión. Lo que poca gente sabe es que hay un camino subterráneo y secreto que conduce directamente del palacio hasta los sótanos de la abadía, justo al lado de la entrada de las catacumbas. Ese camino es el que usaban los antiguos reyes para llegar a la abadía sin ser vistos. Le preguntas cómo se accede a ese pasaje, ya que sospechas que quien se raptó a Miriel pudo utilizarlo para huir cargando con ella sin ser descubierto por los guardias de la puerta. El abad medita largamente dudando si responder a tu pregunta. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Aire qué? Calidad del aire moderado, guay. Yo que sé, me intrigaba. Lanzar. Vale, 7, 8, 9. Vale, o sea, tengo 9. 114. Consigues convencer al abad y le explicas que necesitas investigar ese pasaje. Solo se accede desde el salón de la chimenea del palacio, te explica. La entrada secreta se encuentra tras el hogar que hay en la pared del fondo. ¿Vale? Conoces el lugar del pasadizo secreto. Cuando estés en el salón, examina la chimenea. Para encontrar la entrada, suma 32 a la sección en la que te encuentres en ese momento y ves a la sección del número resultante. Si el texto coincide, es que has encontrado el pasaje secreto que une la abadía y el palacio. Recuerda, 32 es el número secreto. Anótalo en tu hoja de aventura y súmalo a la sección cuando se amine la chimenea. Vale. Voy a ponerlo no sé ni por dónde, porque es que ya no tengo sitio en los márgenes de aquí. Chimenea más 32. Por aquí. Chimenea más 32. Guay, guay. El abad te pregunta si desea saber algo más. A ver, por eso ya le he preguntado. Es lo primero que dice, que yo sepa. No le voy a preguntar dónde estaba, tío. Y si le digo que sospecho de Adar, es que me va a mandar a la mierda. O sea, igual me la lía o cualquier cosa. No me fío, eh. Voy a decirlo, igualmente. Hemos venido a jugar. Pero bueno. Es lo que pensaba. Le preguntas a la abad su opinión sobre el príncipe Adar. El rostro del anciano adopta un gesto de enfado al oír tus palabras. No toleraré que nadie difame a nuestro príncipe. Dice con voz tajante. No estoy dispuesto a escuchar injurias contra él. Tratas de disculparte, pero es demasiado tarde, tal, 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 te echan. Vale. Bueno, ahora realmente ya tenía todo. Porque es que es lo que te digo. No voy a preguntar sobre dónde estaba cuando Miriel. Porque es que se... No, o sea... Cuando regresas al palacio, ves que los guardias parecen muy alborotados. Discutiendo entre ellos acaloradamente. Cuando te ven aparecer, dos de los caballeros se sitúan a tu lado. Eh... Ay, debemos acompañarle. Nadie puede entrar en el palacio sin ser escoltado. Te dice uno de los soldados. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Preguntas extrañado. La princesa Feleni ha muerto esta tarde. Dice el hombre. La noticia te deja al lado, pero tras un momento de duda preguntas por lo sucedido. Tú estuviste con ella. Guay. Aún no sabemos qué ha pasado, responde el guardia. Hasta que no se descubra, el rey ha dado orden de redoblar la vigilancia en el palacio. Sin poder creer las palabras del guardia, te apresuras por el pasillo seguido de cerca por los dos caballeros. Al llegar a las escaleras te encuentras con Prendraes, que baja con lentitud los pentaños. Su rostro sombrío refleja una contenida aflicción. La princesa ha muerto, te dice al reunirse contigo. Y esta mañana no se encontraba bien. Ah, que fue la que no pudimos ver. Uno de los monjes la examinó y no parecía que fuese más que un simple resfriado. A media tarde empezó a sentirse peor, víctima de una terrible fiebre. La muerte le sobrevino poco después, sin que nadie pudiese hacer nada para salvarla. El caballero se muerde el labio, esforzándose en mantener la entereza a pesar del dolor. En estos momentos la familia real se encuentra en su habitación. Si queréis podemos ir a verles. Vale. Si os apendráis escaleras arriba, y pasáis ante varios soldados que montan guardia en el pasillo. En la habitación de Felenia son los que escuchan los sollozos del príncipe Adar, que llora desconsolado a los pies de la cama en que yace su hermana muerta. El rey, de pie ante la ventana, mira con ojos perdidos la llegada del atardecer. Sentada en un apartado sillón, la otra princesa, Eracir, permanece en silencio, sin levantar la cabeza, sumida en su propio pesar. Tras dar el pésame al padre, te acercas al lecho y contemplas el rostro de la princesa Felenia. La bella muchacha y hace como si dormitase, con los ojos cerrados y el semblante tranquilo. Si poses la habilidad de curación, sí. ¿O tienes un libro de venenos? El de venenos no lo tengo, pero tengo la habilidad de curación. Al examinar de cerca el cadáver, descubres que la causa de la muerte fue el envenenamiento, ya que las pálidas marcas que tiñen los pómulos de la princesa así lo indican. Se trata de un veneno poco conocido, extraído de un hongo que solo crece en lo más profundo de las cavernas y que antiguamente era utilizado por los elfos. Prefieres no decir nada sobre este descubrimiento, ya que puedo acrecentar la sospecha sobre Miriel o sobre ti mismo. Que va a haber un elfo oscuro, tío, que va a ser Pendrys o algo así, o sea, me lo veo venir. Tras presentar de nuevo tus respetos, dejas la sala en compañía del Capitán Pendrys, quien te acompaña en tu dormitorio. Debido a la muerte de la princesa, el rey ha ordenado aumentar la vigilancia en el palacio, te explica el caballero ante la puerta. Por eso será mejor que permanezcas en tu habitación hasta allá. Cuando todo se haya aclarado un poco. En la situación actual, si encontramos a alguien merodeando por ahí, será detenido inmediatamente. Dicho esto, el Capitán y los dos caballeros se retiran por el pasillo hacia las escaleras. Entras en tu dormitorio y observas desde la ventana como el cielo se oscurece con la llegada de la noche. Pasan las horas y el palacio permanece en absoluto silencio, con excepción del resonar de los pasos de los soldados que montan guardia por los pasillos. Creo que me voy a arriesgar. Creo que me voy a arriesgar. Te sitúas junto a la puerta y permaneces en silencio, oyendo el ir y venir de los guardias por el pasillo. Cuando escuchas que se detienen y se ponen a charlar en susurros, aprovechas para abrir la puerta y escabullirte fuera. Tras asegurarte de que no te han visto, recorres a toda prisa el pasadizo iluminado por antorchas y llegas a las escaleras. El criado gordo, ¿quién es ese? Voy a ir a la chimenea. Voy a ir directamente a la chimenea, que es lo que me interesa. Vamos a ver. El criado, ojo, puede estar interesante, pero es que no nos van a descubrir, tío, si vamos a cualquier de estas. Recorres el palacio esquivando a los guardias hasta llegar al amplio salón de la chimenea. Iluminada con tonos ocres y danzantes. Varias antorchas arden en las paredes y tres candelabros de oro reposan sobre la gran mesa central, con el hogar encendido al fondo. Es a mí no la chimenea, obviamente. Te acercas a la chimenea cuyas ascuas aún relucen incandescentes, sin que encuentres nada de interés en ella. ¿Cómo? No, o sea, espera. ¿Sería entonces ir al sesenta y dos? ¿Puede ser? Porque no puede ser que... O sea, me han dicho que si es a mí no la escale la... La esta... Tengo que pasar... Al sesenta y dos. Voy a probar, ¿eh? O sea... Vale, gracias. O sea, es que es eso, tío. O sea, es como que el 117 y no encuentro nada. O sea, te tendrían que dar la opción de... Vale, pero o sea, es que no te dicen que lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer porque sí, si no te llevan directamente a como que no sabes nada. Vale. Sesenta y dos. Espera. Ahí... De verdad, yo no entiendo por qué cada vez que me pongo a leer esto... Me dan ganas de bostezar cada diez segundos. O sea, y luego estoy leyendo cualquier otra cosa y no me pasa. Es maravilloso. El suelo es de fina gravilla y lo examinas con atención, ya que sospechas que quien raptó a Miriel huyó por este pasadizo. Tengo rastreo. Siete, ocho, nueve, diez. Descubres unas huellas muy recientes en el suelo polvoriento. Se trata de unos enormes pies humanos, aunque lo que llama tu atención es que quien pasó por aquí iba descalzo. Buah, el tonto. O sea... También observas que sus huellas son muy nítidas, ya que debía ser muy pesado o ir cargado. Haces memoria intentando recordar quién has visto en la fortaleza que vaya descalzo, pues sabes que es el culpable de la desaparición de Miriel. Con esto en mente, dejas el pasaje y regresas al salón del palacio. Eh, tío, el... Por eso te dejan ir a la habitación del criado, tío. Sales del pasaje secreto y regresas a la sala de la chimenea, donde te internas por un pasadizo hacia las escaleras. Ahora tienes sospechas de quien ha podido raptar a Miriel. Eh, no. Es que ahora es el criado. O sea, es que no hay otra. Es el que va descalzo. ¿Y era otro número? Me parece que era otro número cuando tenías que ir la otra vez. O sea... Igual de la otra vez no sabías que era él. O sea... Te diriges a la habitación de Gorto. Que la cosa es que... No sé cómo tú sabes cuál es su habitación, pero bueno. Y llamas a la puerta. El criado tarda un buen rato en abrir. Al verte, su soñoliento rostro se ilumina por la sorpresa. Le dices que tienes que hablar con él. Miriel, tras un momento de duda, te deja entrar en su modesto dormitorio. No más que un catre de aspecto pulgoso y un armario de madera. Una vez cierras la puerta, le increpas acusándole de haber raptado a Miriel. Yo no he hecho nada. Niega el hombretón. No soy más que un simple servidor de la abadía. Y del rey. Asegura. ¿Cómo puedes acusarme de ese crimen? El hombre esboza una mueca y su expresión parece sincera. Le voy a decir que encontré las huellas en el pasadizo. O sea... No sé. ¿De qué lo hemos hecho? Le dices al criado que has encontrado sus huellas en el pasaje secreto que une la abadía y el palacio. Gorto no puede evitar un brillo de sorpresa en sus ojos. Quizás tenga razón. Dice mientras se sitúa ante la puerta. Pero no dejaré que salgas con vida de aquí, perdona. Rápidamente desenfunda un puñal que oculta bajo sus harapos y se lanza sobre ti. Aunque sus movimientos son torpes debido al temor que siente por haber sido descubierto. Ojo. O sea... Va descalzo, va sin nada de nada, pero tiene un puñal. Ojo. Obviamente, mira... Voy a... Defensa... Voy a... Voy a dar la vencer directamente. Sabéis que yo ahora paso de hacer los combates. Tengo defensa 16. Este tío, a no ser que saque un 10, no me puede dar. No me puedo hacer daño. Entonces es que... No sé. Espera, ¿por qué ha apuntado 76? Es 74, ¿no? Yo porque ha apuntado 76 y es 74. Maravilloso. Finalmente, tras la salvaje pelea, logras derribar al brutal criado, que cae malherido al suelo. Te sitúas sobre él y lo obligas a hablar, preguntándole la razón de su ataque sobre Miriel. Los ojos del hombre te observan vidriosos, mientras la vida la abandona por momentos. Le sacudes con fuerza y repites la pregunta. Tu amiga está encerrada en las catacumbas que hay bajo la abadía. Logra decir gorto y sufre un violento espasmo que le hace escupir sangre al suelo. Ahí encontrarás todas las respuestas. Añade. Al momento, su rostro se queda lívido con la mirada congelada en el techo. Está muerto, por lo que no pierdes el tiempo con él y enfundas tu espada para salir de la habitación. Es que ha sido con la espada a cuestas. Ahora sabes dónde se halla Miriel y estás dispuesto a rescatarla cuanto antes. No puedes confiar en nadie, así que decides dirigirte a la abadía y llegar hasta las catacumbas por tu cuenta. Dejas el cuarto y observas el pasillo, sumido en el silencio. Aunque sabes que los soldados montan guardia en el palacio. Debes ir con cuidado para no ser descubierto de que quebrantar el toque de queda puede costarte la vida. No es sumar. O sea, conozco el pasadizo secreto. No es suma 100 y el número secreto. O sea, que sería 70. Porque en verdad es restar. ¿Cómo? Ah, vale, no. Vale, vale, vale. Que es, claro, el pasaje para ir del... Vale, pues 132. Vale, sí. Hago un alfa. Bien, me he hecho spoiler a mí misma. 132. Vale, no era la cara. No es la habitación del otro tío. Decides dirigirte al pasadizo secreto que lleva la abadía. En sigilo cruzas el palacio hasta la sala de la chimenea donde está el pasaje. Sin embargo, tu rápido avance es cortado por un soldado que monta guardia ante la puerta del salón. De modo que es imposible pasar sin ser descubierto. Aguarda esa tensión mientras el caballero bosteza con aburrimiento, sin parecer tener intención de abandonar su puesto. Voy a intentar dejarlo inconsciente. La voy a cagar muy fuerte. Pero lo voy a intentar. O sea, el acercarte a hablar con él no cuela. Aprovechas un momento en el que el guardia mira hacia otro lado y dejas tu escondite para acercarte furtivamente por su espalda. No tengo agilidad. Ah, bueno, espera. Haz una prueba de agilidad de dificultad. Vale, 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 espera. Ocho. Tengo agilidad diez. Soy un gato. Soy una sombra. O sea, vamos a ver. Soy una sombra. Dieciocho. Ya está. Dos, siete, dos. Encima que se va a echar una siestita. Así es que, desde luego. Te acercas furtivamente al guardia y de un golpe seco en el cuello lo dejas inconsciente. Sin perder un instante, te adentras en el salón hacia la chimenea. Accionas el mecanismo. Accionas el mecanismo que abre el pasaje secreto y bajas por las oscuras escaleras. Recorres el estrecho túnel que avanza en línea recta durante muchos metros hasta que llegas a un panel a cuyo lado hay una pequeña palanca. La accionas y la pared falsa chirría levemente al abrirse. Pasas por ella para encontrarte en una sala iluminada tenuamente por antorchas. Y es que ahora lo suyo sería ir a la habitación del señor este y encontrar tal. La estancia está repleta de cajas de madera, barriles de vino y otras mercancías. Supones que se trata de la despensa, por lo que no te entretienes si cruzas una puerta para salir al pasillo. Te dispones a lanzar por él cuando descubres a un monje encapuchado que se acerca lentamente. Aguardas el culto en el marco de la puerta mientras el religioso camina arrastrando su ropa sobre el suelo de piedra. Obviamente me quedo con las ropas del monje. O sea... Permaneces oculto hasta que el hombre llega a tu lado, instante en que la saltas para dejarlo inconsciente de un rápido golpe. Acto seguido arrastras su cuerpo dentro de la despensa y le desprendes de la túnica de cuero. Tras ponerte las ropas del religioso sobre tu propio traje, sales a la despensa y sigues tu búsqueda. Tengo la palabra monje, me lo voy a apuntar con lápiz. Porque algo me dice que esto no va a ser precisamente bueno. Porque yo que sé, se va a despertar y va a empezar el mar revuelo y esas cosas. Pero bueno, no sé, o sea... Avanzas por un nuevo corredor hasta que llegas a la puerta que llega para las catacumbas. Descubres entonces a una pareja de monjes encapuchados que montan guardia ante la reja. Oculto entre las sombras observas a los dos mudos vigilantes. Eh... ¿La acabo de conseguir? Eh... pues sí, pido entrar en las catacumbas. Cubierto con la túnica del monje te acercas a los dos vigilantes, dispuesto a pasar ante ellos para entrar en las catacumbas. Pero uno de los capuchados te cierra el paso. ¿Acaso no sabéis que está prohibida la entrada a las catacumbas? Te reprocha el monje. ¿Me la juego? Me la juego. Venga, va. Me la juego. ¿Te envía el rey, a estas horas? Pregunta incrédulo el monje. Además, ¿quién eres tú? Tu voz no me es conocida. Balbuza es una respuesta y retrocedes un paso. Pero entonces aparece otro monje por el pasadizo. Antes de que puedas... Antes de que puedas escapar, uno de los religiosos se echa atrás tu capucha y los hombres se sorprenden al descubrir tu cabello rubio y tus puntiagudas orejas de elfo. La hemos cagado. Un poquito. Por desgracia eres descubierto. Antes de que puedas escapar, varios monjes te rodean acusándote de romper las sagradas normas de la abadía y alertan a los soldados para que te arrastren. Te tratas de demostrar que eres inocente, pero no puedes explicar qué hacías acechando por el edificio. A empellones, los caballeros te llevan de vuelta al palacio y te encierran en una celda. Ve ahí pone el 68 por aquí, me parece que era por donde la hemos cagado. Pasas un largo día encerrado en la celda, sin que recibas ninguna visita. Hasta el amanecer, cuando los caballeros te sacan del calabozo. Has quebrantado las reyes de Stumla, y el castigo por tus actos es rotundo. La muerte colgado de la horca. Protesta exclamando por tu inocencia, pero los soldados no te hacen caso y te conducen hacia uno de los barrancones, en cuyo lateral se alza un lúgubre poste de madera. El rey y sus hijos observan en silencio mientras se prepara tu ejecución. Si insistes en que eres inocente, aunque nadie parece escucharte. Sin más preámbulos, el verdugo coloca la soga alrededor de tu cuello y te deja caer desde el poste. Atado de pies y manos, forcejeas inútilmente mientras el aire muere en tus pulmones y la oscuridad se extiende a tu alrededor. Tu aventura termina aquí. Pues, ok. A ver, obviamente, obviamente vamos a hacer, o voy a hacer como todos cuando hemos jugado estos juegos de pequeños y hemos dicho, Uy, no, que se ha acabado, vamos a dar para atrás. Pues voy a hacer exactamente lo mismo. Pero he visto el tiempo que llevo grabando y he dicho, bueno, pues mira, media horita ni tan mal. Así que, teniendo en cuenta que técnicamente hemos acabado, lo voy a dejar por aquí. Voy a mirar ahora mismo exactamente en qué número es donde la hemos cagado. O sea, que de hecho creo que era 68. En el 68 yo tenía lo de la palabra monje. Voy a ir al 87 aquí, porque aquí es donde me voy a, no me voy a arriesgar, digamos. Y era cuando vas a la sala de rezos, ¿vale? Entonces, el próximo día vamos a empezar en el 87, que es en el momento en el que tú ya estás con la ropa y no vas a usar la palabra. Entonces, bueno, pues de momento, oye, nos ha servido bien lo de la chimenea. Seguimos teniendo lo del estudio, que a los elfos oscuros se les descubre con fuego. Y lo de las estrellas, soles y lunas. Va tomando forma, o sea, realmente va tomando forma. Me he hecho el spoiler viendo un dibujo de una elfa negra. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen esos dibujos? Que tú pasas por ellos, los ves y te haces un spoiler. Pero bueno, me está molando un montón este, o sea. No sé cómo de más será de largo. Pero me está molando. No creo que igual sea mucho más, ¿no? Porque realmente, si en la siguiente ya consigo, digamos, entrar en el... En el sitio. No sé cuánto más quedará, la verdad. Pero bueno, por ahora, por ahora lo voy a ir dejando por aquí. Como siempre, un poquito de spam. Abajo en la caja de información, todas mis redes sociales. Seguir es gratis. Si tenéis un prime de Amazon y lo queréis dejar por Twitch, también os va a salir gratis. Y a mí me hacéis un favor para... Yo qué sé, para... Para comprar comida para Macio. Pobrecito tiene hambre, o sea... Yo qué sé, ¿sabes? Esas cositas que vienen bien. Para comprar a Trefo para el canal. Y... Y nada, pues eso. Pues dicho esto, ya sí que no voy a enrollar mucho más. Y solo me queda deciros que espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!